Bueno, pues presento a mi amigo Arsenio Manuel González, que trae un libro que parece que no es de él porque lo firma Pablo Rebanal en vez de Arsenio Manuel González, pero él dice que es suyo, pues luego nos lo explicará por qué. Y ha traído también otro libro. Él es un escritor asturiano que tiene ya unas cuantas publicaciones de poesía, como La Oración a la Nada, luego tiene muchos diarios, El Camino Primitivo, Imprevisible, de pronto son títulos que ha publicado, imprevisible y de pronto son diarios gruesos, diarios que no solamente cuentan lo que le pasa en la vida, también son pensamientos, es un género ahí híbrido entre el ensayo y el diario. Y ahora pues nos sorprende con estos abrazos y ventanas para Eduardo Galeano que expliquen un poco sobre el libro. Claro, abrazos porque el amigo Eduardo Galeano ha escrito El Libro de los Abrazos que posiblemente ha sido el libro que yo más he regalado en mi vida. Yo también. Porque yo ya entraba en algunas librerías todavía y me decían, ¿qué? ¿Vienes a buscar el libro de los abrazos y tal? Como 30 veces, ya que sé. Y ventanas porque Las Palabras Andantes, El Libro de las Palabras Andantes tiene ventanas hacia la utopía, ventanas hacia la palabra y sobre todo porque es un hombre que me ha impactado mucho siempre, me ha ofrecido mucha confianza, ¿no? Evidentemente ni en la literatura ni en la vida hay dioses, pero Eduardo Galeano creo que deberíamos sentirnos agradecidos a su existencia. Era uno de los personajes, por otra parte, más queridos. Fue el que nos abrió grandes pistas de cara al conocimiento de las tribus y de las comunidades de una América, Sudamérica, sobre todo desconocida para todo el mundo. Ya es un libro, Las Menas Abiertas a América Latina, publicado en los años 70, ya es un libro traducido a 30, 40 idiomas, donde a partir de ese libro hemos visto que la historia que nos habían contado de Latinoamérica no era la verdadera. Y la verdadera correspondía mucho más con tribus que vivían muy pacíficamente y que compartían las cosas, incluso que todo lo que se llamó socialismo, como si lo hubiésemos describido en Europa, ya se practicaba allí siglos anteriormente. O sea, sin ponerle nombre, las comunidades atendían a los enfermos en común, no tenían propiedades particulares dentro de los territorios y eso nos abrió muchísimas puertas. Y después, porque era un hombre que convocaba a mucha gente, Eduardo Galeano, si se sentaba en su silla humildemente en Montevideo, que es la ciudad donde nació y murió, nació en el 42 y murió en el 2015, el teatro se ponía a rebosar y simplemente cogía su libro y leía y no hacía nada más. Esta humildad le hizo también ser muy querido en países como Bolivia, como Colombia, donde había comunidades mineras donde cuando él iba para allá a dar una vuelta salía todo el pueblo a recibirlo. Con lo cual este cariño y esto merecía de alguna manera que yo le mostrase mi afecto. Entonces todo el libro consta de unos doscientos textos, más bien breves, un máximo de dos páginas, donde yo creo que si Galeano viviese, me hubiese aceptado la broma que le he gastado, que supone que yo me puse a jugar y dije, mira, este tío se ha inventado muchas cosas de las que nos cuenta. Evidentemente no se ha inventado nada, lo recogió todo desde muy joven porque además era un gran periodista. Un día quizás que salgan sus miles de artículos sobre prensa nos enriqueceremos aún mucho más. Entonces me he dedicado a crear una serie de textos con los cuales van firmados por gente que no existe. En realidad son gente totalmente inventada. Y estoy esperando de que me pase en la dirección de su mujer porque me gustaría mandárselo porque creo que se reiría mucho simplemente por eso, porque un hombre que creo que tenía sentido del humor aceptará esta especie de homenaje pues de un maestro rural asturiano que vive en un pueblo cerca de Llanes y que de alguna manera sepa que algunas noches he estado con Galeano dentro de la soledad de mi casa. Y es un poco este juego, el libro, así en líneas generales. Hay algún poema y podemos jugar después a decir un número y a ver qué nos toca. ¿Y cómo lo fuiste construyendo? ¿Cómo fuiste haciendo el libro? Sí, fue saliendo así. Había mucho más, había material para dos o tres abrazos y ventanas. Porque esta manera de escribir, que, hombre, salvando las enormes distancias, eso que comentábamos antes que hay entre un buen escritor y alguien como yo, que es lector y le gusta escribir, pues se trataba de buscar un poco ese estilo. Porque el autor de las características del galeano es la tendencia a la sencillez, tanto en su estilo como en su vida, ¿no? Y entonces se buscaba un poco esa aproximación en la manera de narrar de galeano. Entonces se te ocurren cosas. Entonces, quizás haya empezado por un programa que hice en su momento en la radio, que eran Noticias Inventadas, donde si tú juegas ahora mismo y cualquiera que nos vea puede jugar a señalar con un dedo cualquier parte del mundo, por mucho que te imagines lo que pasa allí, te quedas corto, ¿no? Te sale una ciudad, por ejemplo, grande o un pueblo pequeño o incluso el mar. Seguramente hay un barco por ahí navegando y hay 30 personas en ese barco que le están pasando cosas. Entonces, esa te permite una capacidad de desarrollo de noticias. Entonces, eran seis noticias, seis discos y esas noticias eran totalmente cotidianas. Es decir, siempre hay un niño en Tokio mirando un escaparate y no tiene dinero para comprar los juguetes y eso es una noticia. Siempre hay en Nueva York alguna persona que está embarazada y va a parir y tiene prisa y hay un atasio y no acaba de llegar. Todas estas cosas que están, que no hace falta tampoco tener mucha imaginación para verlas, pues eran las noticias. Y después, por otra parte, en clase también jugábamos a construir. Entonces, me resultó relativamente fluido el situarme en cualquier parte del mundo, imaginarme cualquier situación y atribuir una firma. O sea, por ejemplo, que sí estoy en una mujer en Costa Rica que se levanta un día por la mañana y dice, comunica a su tribu. Esa tribu tiene un nombre que le llamo, me parece, San Cosme, que no sé si existe en Costa Rica, San Cosme o no, pero si no existirá un futuro. Y luego no ha seguido tu imaginación para ver si existe o no existe. No, 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 un día igual al que decíamos San Cosme. Entonces, esta mujer se levanta por la mañana y dice a sus compañeros de comunidad que ha decidido casarse, pero con todo el mundo. Se levanta un día y dice, yo he decidido casarme con los árboles, con la historia de mi pueblo, con los ríos, con los animales, con todo. Y claro, todo el mundo se queda alucinado. Entonces, pero al final la gente reflexiona que no estaría mal eso de dejar ya de casarnos solamente con una cosa o con una persona, ¿no? Que porque no establecemos ese matrimonio y esa relación universal con todo el mundo. Y entonces, pues le pones ahí nombre de Carmen y es Carmen la que firma, ¿no? Y entonces son textos así que tú vas generando y que te gusta. ¿Por qué no lees uno del libro? ¿Le queréis un ejemplo? Ese, ese. Pues no sé dónde está, oye. No sé dónde estará, pero bueno, no me acuerdo en qué número, pero seguramente igual si decís un número. Sí que está en el libro. Sí, sí, aparece en la historia. O por ejemplo este otro, que es una invención así de parecida, que dice lo que hay, se titula el texto, y este lo escribe Marga. Y Marga es una estanquera de un enorme centro comercial. Para Marga, estanquera de un enorme centro comercial, lo que hay son carloses, manueles, árboles, flores, teresas, aguas, nubes, cielos, paisajes, adolfos, almudenas, cármenes, lucases, aparatos, equivocaciones, sadas, antonios, hormigas, chismes, músicas, y cuando está sola piensa que es Margas. Para ella todo lo que hay es plural, y solo en plural ve. Es incapaz de percibir una persona, animal o cosa, sola entre la totalidad en la que vive. Pasó por etapas difíciles hasta que se dio cuenta de que tenía que ser fiel a lo que realmente sentía ser más que una. Este es uno. O este otro, que es el siguiente, que dice, se titula Don Antonio Machado. Don Antonio Machado. A Don Antonio Machado recurre la soliana Dolores Gómez, tanto cuando está perdida como cuando se siente encontrada. La forma de mirar de Don Antonio siempre la reconforta, y para ello no necesita nada más que acercarse a algunos de sus textos. Actualmente, en el bolsillo derecho de su pantalón, lleva una frase escrita del poeta que dice, yo soy sociedad y mundo, y dentro de mí son los demás y viven todos. Aunque cada vez que la lee, no está segura si es de don Miguel de una mono. Y en el bolsillo izquierdo lleva otra en la que puede leer, solo se pierde lo que no se da. Y cada vez que la repite, comprende. Le tiro otro número. Del público, la gente que estáis por ahí sentados. No sé, el 40. El 40. Muy bien, muchas gracias. El 40. A ver qué te corresponde. Este es un dicho que está recogido de un libro de Patrice Harper que se titula La Tardición Oculta del Alma. Este libro existe. Y lleva una foto de una bicicleta en Argentina que llevaba un letrerito detrás que pone un auto menos, que estaba aparcada en una de las calles de Argentina. Y el texto dice, Great wax from little acorns grow. que significa que los grandes robles crecen de pequeñas bellotas. Y todos sabemos que lo hacen en silencio y lentamente, mostrándonos cómo lo importante procede de algo humilde y pequeñito. Y tú otro. Bien escogido, bien escogido. Ya que estamos animados... Déjale que lea uno, Carmen. Tú, Carmen. Venga, el ochenta y... Sí, venga, el ochenta y... Sí, venga, el ochenta y... Escoge tú. Pero decime el número, que me encanta esto. El ochenta y siete. El ochenta y siete. No sé cuál es. A ver, ¿es la página? Sí. Tengo que mirar, vale. Ochogecho. 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 Yo lo leo desde el inicio y luego ya digo quién es, ¿no? De acuerdo. Vale. Eh... Cuando pensamos que nuestro análisis de lo que ocurre es correcto o certero, lo primero que debemos aceptar es que seguro que hay aspectos importantes que no hemos podido tener en cuenta en nuestras conclusiones. A los seguros y a los que persiguen la perfección habrá que escucharlos como a todo el mundo, pero precavidos para no caer en sus propias trampas. Vale. Le damos las gracias a la tertulia del café arcoiris de Lugo, llamada Prudencia ante los pensamientos, PAP, por el envío de este manifiesto, que por su lucidez nos deja como huerfanitos suspendidos en un cosmos en el que en cada instante tenemos que empezar de nuevo. ¿Es un manifiesto real o no? Si no existe esa tertulia debemos crearla. Hay que crearla. Prudencia ante los pensamientos. No, había que crearla. Dile un número tú para Alberto. Venga, el 101. El 101. Es la que tiene este libro que tú lo puedes leer por donde tú quieras, ¿no? Sí. Es largo, ¿eh? Porque empieza el 101 y sigue el 101. Sí. Jugando con frases. Si no alcanzamos la realidad, bien puede ser porque nos encanta lo imaginado, para lo cual tenemos cualidades innatas que adornan a todos los seres. ¿Quién sabe dónde están esos otros que todos tenemos dentro y que aún no se han manifestado? Nos iremos sorprendiendo como si fuese un encuentro con silencios abordazados, que aflorarán o no cuando menos lo esperemos. No me conozco. Cada vez que me veo en un espejo es como si fuese la primera vez. Tengo solo una idea vaga e imaginada de lo que soy. Me resulta arduo y, por lo tanto, fracaso en el empeño de hacer con amor todo lo que hago. Hacerlo amorosamente me sienta bien y tengo la impresión de que el mundo lo agradece. En lo material se encuentra la invisible inmaterialidad que tanto nos influye y que tanto ignoramos. Todo es mágico cuando nuestra mirada lo es. He experimentado vivir como si en realidad viese o comprendiese o me expresase. Mi imaginación no conoce los límites. Me está costando lo mío. Es mi tarea aprender a convivir con lo que soy y lo que no soy. Las llevo a suponer que en eso nos parecemos todos. O no. Tomar repentinamente conciencia no es tomar conciencia definitiva. Hay que estar siempre como empezando de nuevo. En este momento me da por querer que sabemos por qué nos va mal cuando mal nos va. Y también por qué nos va bien cuando bien nos va. Son cuestiones que tienen que ver con la forma de ejercer la imaginación. En otro momento me parecía que lo que nos pasa tiene poco que ver con lo que ocurre. Aunque pongamos todo el empeño en buscar afuera lo que afuera no pasa. ¿Por qué me afectan tanto las opiniones si al fin y al cabo son solo opiniones? En este aspecto no me comprendo, aunque es evidente que en otros tampoco. ¿Sigue todavía? Sí, está. No resulta fácil conocer el futuro. Y mira que lo he intentado, pero me gustaría saber cómo va a ser la etapa poscapitalista. Le deseo que tenga una muerte tranquila para todos y que lo que después construyamos merezca la pena vivirlo. No puedo evitarlo, me gusta escribir frases inconesas o quizá no. Román de Teruel. O sea, este texto ha llegado al libro de Román de Teruel. Ajá. Que lo conocéis todos, ¿no? A Román de Teruel. Lo conozco a nadie en Teruel. ¿No? A Román. Ahora Román. Ahora Román. Sí. Bueno, va en esta línea y yo quizás quiero leer, si me permitís dos cosas. Una de ellas es el poema inicial. Bueno, primero porque está dedicado el libro a Galeano y Galeano aparece al final en una fotografía, en una conferencia que dio en la Tabacalera en Madrid, hecha por un amigo a la foto y para mostrar un poco la capacidad que este hombre tenía de captar las personas. Fue con su hija de tres años, la sentó en el estrado y tenemos aquí, tenemos una niña que está escuchando a Galeano durante tres horas teniendo tres o cuatro años sin parpadear. ¿Hija de quién? Hija del piso, la foto de Jacobo Rivero. Entonces, hay dos cosas que quiero leer. Una de ellas es el primer poema que es, dice así, si acudiese la lucidez un día, no a juzgarnos, no a juzgarnos, sino a hablarnos claro, y pudiésemos escucharla, se produciría un río de festivas lágrimas que inundaría los valles. Pero la lucidez no viene, no ha venido aún. Ay, si un día apareciese sobre corazones y mentes, porque en algún sitio está, la necesitamos tanto. Creo que es uno de los aspectos en nuestras vidas, el hombre, si somos seres nostálgicos siempre de algo, como dice Hugo Mújica y algunos otros autores que a mí me interesan particularmente, somos nostálgicos de la lucidez. La necesitamos muchísimo. Y si un día la tuviésemos, seguro que lo que está pasando no pasaría. Bueno. El último poema con el cual cierro el libro, la última frase, que te acabas y dice, tengo la sensación de haber terminado algo, y sin pausa continuar algo, terminar un no sé qué y empezar un no sé. Y hoy, antes de venir aquí, hemos estado enterrando en mi pueblo a Pilar Busquets Berges. Es la única persona, si queremos, real, que aparece en todo el libro. Y hemos estado leyendo, me ha pedido la gente que leísemos esto después de tapar la tumba con la losa. Y se creó un momento realmente impresionante dentro del cementerio, porque ha habido pocas personas que han llegado a una comunidad y han tenido el comportamiento que tuvo esta mujer. Esta mujer, vamos a leer un poco lo que escribí, ¿no? Se titula Mujer de Palabra. Pilar Busquets Berges ha sido mi vecina durante nueve años. Ella vivió parte de su juventud durante la guerra civil en Barcelona y recuerda ese tiempo como intenso en libertad y peligro. Se casó joven y pronto su marido murió de tuberculosis, dejándola sola con un hijo pequeño y salió adelante cosiendo a máquina por las noches y trabajando en una tienda de ropa interior para mujeres durante el día. En esos tiempos de posguerra visitó mensualmente a su hermano, que estuvo más de veinte años como preso político en diferentes penales del país. Se casó de nuevo y con su marido abandonó la ciudad y se vino al pueblo de él, Parres, Asturias, Llanes, donde con 55 años empezó a hacer trabajos de campo, de sol a sol y dada la precariedad con la cual vivíamos y la humildad no tenía nada, realizó trabajos que nunca antes había realizado y cambió su vida totalmente con 55 años. Su segundo marido quedó en mi Pélgico y ella lo atendió en la cama durante 11 meses sin abandonar las tareas de atender a las vacas hasta que él murió en sus brazos. Posteriormente su hijo se separó de su mujer en Barcelona y vino a vivir con ella y él también enfermó y tuvo que cuidarlo hasta sus últimos días. No pudiendo ya cuidarse a ella misma y necesitando apoyo ingresó en una residencia y ahora vive en una silla de ruedas. Necesita oxígeno permanentemente y un ictus le ha paralizado brazo y manos derechos. Cuando lo voy a ver me recibe con sus ojos luminosos y sonrientes y su lucidez mental le permite contarme cosas de su intensa vida y manifestar su deseo de estar en su casita. Se emociona al verme, le encanta que la acaricie o que la saque al patio a pasear y a veces llora cuando se despide. Pero en sus 98 años cumplidos todavía cantó un trozo de una zarzuela y bebió un traguito de champán. Ella había heredado el valor de las palabras. Las palabras pronunciadas podía escribirlas con soltura, pero le bastaba con pronunciarlas para cumplirlas, porque para eso, según ella, se habían creado las palabras. Esa mujer la hemos enterrado hoy. Y ese texto lo hemos leído. Ha generado en el pueblo, casi casi conectando con cosas de Galeano, todo este sentimiento de que existían este tipo de comunidades donde la palabra era sagrada. Pasaba como cuando Galeano explica que los indios guaraní tenían una palabra para alma y para palabra que era ñe, que significaba que si traicionas la palabra, traicionas también el alma. Y hoy se nos ha muerto una mujer que esperamos que hemos enterrado una mujer, que esperemos que su herencia contagie y nos haga recuperar otra vez ese valor primigenio que ha tenido la palabra como forma de comunicarnos y de ser fieles a ella. Y esto ha sido un poco el día de hoy, antes de venir aquí. A veces pasan cosas muy emocionantes sin preverlas previamente. Bueno, ya que has traído también otro libro, pues ya para acabar, cuenta algo de este otro. Qué pesadez, ¿no? Dos libros. Pero no sé, la gente nos va a reñir, ¿eh? Pero bueno, este otro. ¿Lo dirás? ¿Téis algo de echarse un vistazo? Sí, un vistacillo. Bueno, eh, dados mis problemas a veces con la digestión, me he dado cuenta de que al hacer la digestión es algo muy importante, ¿eh? No come y no piensa en nada y... Pero, coño, un día empiezo a tener acidez y empiezo a tener problemas y dices, tú, joder, aquí pasa algo, algo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces me he dado cuenta que después de comer, si jugaba algo muy simple que yo me inventaba o me creaba, pues, coño, que parecía que la digestión era una gozada. O sea, que sentías y dices, tú, hombre, tiene sentido comer, ¿no? Porque claro, vivimos sin adorar, sin respetar lo sagrado de las comidas, ¿no? Trabajamos, vivimos y casi lo hacemos de una manera automática, podemos comer más sano, menos sano, pero no cabe duda que comer es un acto sagrado. Primero porque comemos de la tierra y la tierra no es la que nos lo regala, o de los animales, donde está el cielo y el agua y el sol allí influyendo, y entonces eso, integrarlo dentro de tú, de lo que haces. Entonces hay que recuperar ese tiempo y ir saboreando las comidas con placer. Entonces, después de comer, me daba cuenta de que si se me ocurría una frase y hacía un dibujo, pues, coño, no tenía problemas de acidez y me parecía algo mágico. Entonces me dediqué a hacer unos ejercicios digestivos, que le llamo así porque eran ejercicios hechos después de las comidas. Entonces, como el 30 de abril la vida se le ocurrió regalarme 72 años de vida, que para un cuerpo, pues haces un cálculo por 365 días y teniendo solamente una digestión al día, y dices, tú, coño, 26.280 días digiriendo, joder, ¿cómo es posible que esto que tengo aquí, que vive conmigo toda mi vida, haya aguantado toda esta esparada? Decir, oye, tenemos algo ahí que es muy interesante, ¿no? Entonces, hice, expliqué un poco cómo se habían hecho los ejercicios y todos los dibujos de... Yo nunca había dibujado. Entonces, con las frases iban acompañados del dibujo. Y resulta que esto a la gente le gustó y cuando llegó a mi cumpleaños, convoqué a la gente que vino, hice 72 años, 72 libros, los numeré y se los regalé a la gente, ¿no? Y el último es que viene con una frase que dice... Sueño, que sueño y punto. Bueno, ¿habéis hecho buena digestión o no? ¿Estáis bien? Estupendamente. ¿O tenéis hambre? Nos hemos alimentado con agua. Ahora bebemos un poco de agua. Bueno, pues gracias por vuestra atención y ya está. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias.